Gracias, muy buenas tardes. Según la Asociación de Comerciantes Mayoristas en Provisiones de Santiago, las alzas registradas en los productos de consumo diario tienen varios motivos, sobre todo alza en el dólar, así como también la fuerte sequía que afectó el país en los últimos tiempos. La alza que se han venido realizando en los diferentes productos de la canasta familiar, no hay un secreto para nadie que la tasa cambiara del dólar, ya que todos los productos y materia prima que las compañías dominicanas, tanto de importaciones como los productos que se producen aquí, han venido realizando alza y es por motivo de lo que es la tasa cambiaria. En tanto que en el centro de abasto de alimentos más grande con que cuenta la zona norte del país, en este caso el hospedaje, ya que tanto consumidores como comerciantes aseguran que las alzas se registran entre un 30 y un 40% en todos los artículos. No sabemos por qué están llegando los precios tan caros al mercado, y entonces nosotros como suplidores del mercado estamos comprando los productos demasiado caros y también se ha elevado para uno poder llevar el producto a los precios que están. Uno sale a comprar algo que vio ayer a 50 pesos y ahorita a 75 pesos, figúrese, este es un problema que ya usted sabe que no sabemos dónde vamos allá a salir. Tantos comerciantes como consumidores piden a las autoridades tomar lo correctivo del lugar a fin de que la canasta familiar no siga incrementándose. Esto es todo en esta parte, vuelvo con ustedes al centro de noticias.